Estudiantes de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet se manifestaron afuera de la institución para pedir la destitución de la directora del plantel, a quien acusan de malos tratos hacia estudiantes y al personal. Nos es injusta con los maestros y está junto con los alumnos. Aparte nosotros le estamos pagando a Don Edgar, que está haciendo el aseante, y nosotros le pedimos un favor a Don Edgar que nos traiga un garrafón de agua cuando no tenemos y ella nos dice que no, que él no está para servirnos a nosotros, está a servirnos para él, no se vale, nosotros estamos pagando. Sí, y todavía lo manda a que cuide su camioneta. Un lunes que llegué tarde y le pregunté qué estaba haciendo ahí y me dijo que la directora lo mandó ahí, o sea, estaba cuidando los carros, él se supone que debe que estar adentro de la escuela, no estar cuidando carros de una maestra así como lo trata. Pero usted nos prohibió que dejáramos entrar a las siete y media, dejó que dejáramos nuestra lectura y nos prohibió entrar a las tres, salir. Aparte no es injusto que no nos deje entrar sin una chamarra de la escuela. Yo no agredí a nadie. Por órdenes de la directora. No, pero fue por su forma. No es injusto que no nos deje entrar a comprar tan siquiera un garrafón de agua. No es injusto. No, no se vaya, no se vaya. No queremos más a la directora. Que se vaya. Que se vaya. En compañía de padres y madres de familia, así como personal de la escuela, sentenciaron que si la directora se presenta a trabajar el lunes, ellos no ingresarán a clases. Pues queremos que las autoridades atiendan los casos, no queremos que nadie la perjudique, pero sí que manden a un buen director que no humille a nadie, ni al personal, ni a los niños, ni a los maestros, provocando caos. Y llega uno al trabajo ya nervioso, no puede hacer uno sus labores, le dice a la gente que somos ineficientes, que no somos buenas trabajadoras y delante de nosotros nos dice otra cosa. Entonces no es un líder que haga que el personal trabaje en armonía.